... la responsabilidad de nombrarlo y así fue como pasó. Creo que nosotros hoy estamos frente a una reforma en el que no podemos decir que estamos creando una regla perfecta, será perfectible como todas las leyes, pero sí estamos en la gran oportunidad de darle legitimidad en la designación de estos espacios al pueblo de México, con la preparación y todo el procedimiento que ha quedado establecido en la regla, sobre todo del artículo 96 de esta reforma que hoy vamos a aprobar, le estamos dando al pueblo la oportunidad de legitimar a sus representantes, porque hoy el Ejecutivo tiene, por la vía que está escrita, designar directamente a los ministros de la Suprema Corte. Y la otra pregunta, la final, la que usted me hizo, respecto de la independencia y de la autonomía, hasta hoy el Poder Judicial solamente ha sido independiente y autónomo del pueblo, no rinde cuentas, son jueces y parte, no hay disciplina y eso ha llevado a vivir en el pueblo de México un grave dolor por la falta de justicia, sea pronta, expedita y para todos, se ha monetizado la justicia y solamente se le da a quien más tiene para pagarla. Así es de que creo que hoy la autonomía y la independencia queda clara en las reglas que hemos aprobado, o aprobaremos en la Cámara de Senadores en esta etapa de revisión en unas horas. Gracias, senadora Ana Lilia, pide la palabra por rectificación de hechos el senador Ricardo Anaya y Carolina Villano con el mismo objeto. Ok, de acuerdo. Adelante senador Ricardo Anaya. Gracias, presidenta.